Y soy el once bro, haciendo canciones de mi estudio En la casa en mi pieza siempre un freestyle Y esto dice Pero embalé con el silencio, mi alma se entristece Busco la salida que no hallo en mi mente Permanezco en el silencio, mi alma se entristece Busco la salida que no hallo en mi mente El silencio me consume, aburrido de la rutina Viendo siempre los últimos videos en YouTube Muchos raperos mucho hablan de respeto Pero en la calle se defienden el objeto No le falto el respeto, pero si tengo las cosas claras Camino firme con mi cara en alto Abaillando a los amigos a la distancia Queda claro que un día buena música Hicimos en esencia cuando nos convertimos Muchas grabaciones acompañadas de una caja en vino El abrazo del cielo, una lágrima Un abrazo de un amigo, todo cambió, así fue el destino Pasan los días, pasan las horas Este es mi rap que tu mente incomoda Pasan los días, pasan las horas Este es mi rap que tu mente incomoda Por mi sangre fluye tinta, fulminante Mi mano escribe en describen como un diamante Interferen con tan terrat mi arte Con consecuencia de la vida Me han llevado a rotillarme A tu ser no semejante Lo porrazo me han llevado a pararme De lo preciado de la vida Tener que separarme He tenido que luchar pa' querer De querer quererte o de querer huir Y por siempre marcharme Mi sombra a mi mejor apañe La droga y el alcohol Han llevado a mi vida a olvidarme Suspiro, respiro, llevo el límite De enojarme Con encontrarme conmigo Y ver que ya siempre sigo siendo el mismo La cosa cambia La vida sigue, siempre va pasando Yo, ya, ya, ya Y 2015 Soy el 11, bro Si la vida tiene su frente Pasa la hora y solo esperarte al final Cuando nada vuelve Cuando nada va La vida en un barrio No estoy